Reiterados, buenos días a Agustina y a todo el equipo. Bueno, estamos en la explanada de Casa de Gobierno por calle justamente Virgen del Carmen de Cuyo. Y vamos a hablar con la directora de Defensa del Consumidor de la provincia, con Mónica Nófala, a quien ya tenemos a mi lado, bueno, para hablar concretamente sobre las compras de Reyes, y cómo se va a trabajar en la provincia. Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, en primer término, la verdad que ya estamos con las compras de Reyes, entonces las recomendaciones desde la dirección son tratar de comprar en los negocios que están instalados, obviamente pedir el ticket o la factura por si haya que hacer algún cambio, y si decidimos comprar en alguna feria, revisar, que los Reyes revisen cómo están esos juguetes antes de entregarlo o antes de pagarlo, y en la medida de lo posible, si nos pueden entregar un ticket o una factura, porque recordemos que todos los productos tienen seis meses de garantía. Esto obviamente también, cuando ya llegaron los Reyes, abrir los regalos con un adulto, que lo acompañe a los niños, para que vean ellos y puedan verificar que está en perfectas condiciones. También queremos recomendar que el lema nuestro de este año va a ser consumo responsable y desarrollo sustentable. ¿Qué significa esto? Que también están los productos reciclados, y volver a, y entrar a incluir, inculcarle a los niños que también es muy bueno recibir un juguete reciclado, porque esto estamos ayudando al medio ambiente, y esto también es que si los niños tienen ya juguetes que tampoco usan, bueno, decirle y explicarle que se los pueden entregar a los Reyes Magos para que se los den a otros niños. Esto también ya es un cambio de mentalidad y tomando conciencia de lo que es también un consumo responsable. Y también recordarle que dicen los especialistas que los niños, cuando reciben más de dos o tres regalos, la verdad que le dan poca importancia, entonces le dan importancia siempre más a uno que a otros, y quizás a algún otro fue un poco más caro. Entonces hacer un acuerdo entre la familia para que le expliquen a los Reyes cuál sería lo mejor, quizás el mejor regalo, un solo regalo, y que realmente le resulte útil al niño que esté contento, feliz, y también a la economía familiar. ¿Cómo se pueden hacer las denuncias, concretamente con las compras de Reyes? Y pregunto, ¿cuánto tiempo de garantía tienen en caso de que el juguete no esté en buen estado? Bueno, la garantía de un producto nuevo son seis meses, y de un producto usado son tres meses. Y recordemos que tenemos acuerdo con todos los municipios, estamos trabajando estrechamente con todos, por lo cual pueden ir a las oficinas municipales después a hacer los reclamos ante cualquier inconveniente. Muchas gracias. Bueno, hasta allí la palabra de Mónica Nofal, que sigue hablando justamente con distintos medios, hablando sobre concretamente las compras de Reyes. Las compras que van a realizar los Reyes Magos este fin de semana, bueno, para tener en cuenta consideraciones respecto a la garantía también de los juguetes que tanto les gustan a los niños. Agustina. Muchas gracias, Pablo.